El gobernador Rubén Costas acusa al MAS de no respetar la Constitución. Agregó que no participara en la movilización por los 35 años de democracia para no politizar el evento. ¿De qué democracia me están hablando? Si los que de una u otra forma fueron los que impulsaron esta Constitución, ahora la quieren volar solamente por sus propios intereses. Qué paradoja, ¿no? No estuvimos de acuerdo en mayor parte acá en Santa Cruz, porque así lo demostró el referendo. Y sin embargo, como somos demócratas, lo firmamos y la defendemos. Claro, porque para ellos no vale nada la historia de Bolivia. Para ellos no vale nada, nuestros próceres no valen nada, ciudadanos y ciudadanas que han luchado por nobles ideales, sacrificio de cientos y de miles de personas que han luchado por la democracia. Aseguro que va a ser una fiesta democrática lo que va a haber hoy en la tarde. Nosotros no vamos a ir con bandera, ni vamos a ir, ni voy a estar presente yo, porque yo represento a un partido político nacional.